Canarias En la zona norte del océano Atlántico, antiguamente conocido como el Mar Tenebroso, se encuentra situado el archipiélago canario. Está formado por siete islas mayores, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma. Las deshabitadas, Montaña Clara, La Graciosa, Alegranza, Isla de Lobos y Los Roques. Aparte de ellas, en la antigüedad se aseguraba la existencia de otra conocida con el nombre de San Borontón, aunque también se le ha dado los nombres de encubierta y non trovada, ya que a veces puede verse claramente y otras desaparece como si nunca hubiera existido. Canarias es tierra de leyendas y de grandes contrastes. Todas las islas tienen una topografía muy accidentada, conjugándose las grandes alturas coronadas por la nieve con profundos barrancos. Desde la más exquisita y exótica flora, hasta los desiertos e inhóspitos malpaíses cargados de un agobiante y estremecedor silencio. En los tiempos más remotos encontramos alusiones a las islas. Homero, Hesíodo, Píndaro, Herodoto, Platón, Plutarco, Virgilio. Escribía Plinio que, en las islas afortunadas, crecen todos los bienes del mundo, pues sin sembrar ni plantar, produce todas las frutas. Hoy, gracias a su excelente clima y su incomparable situación, Canarias se ha convertido en uno de los lugares de mayor atractivo en el mundo entero, recibiendo constantemente la visita de viajeros procedentes de los lugares más recónditos. Por ello, sus ciudades se han convertido en lugares cosmopolitas, donde conviven las gentes más diversas, contrastando con la paz y tranquilidad del resto de sus rincones. En un principio, habitaban las islas una raza fuerte y gallarda, llamados guanches, altos, fuertes, de piel clara y rubios cabellos, tenían en gran estima virtudes como el honor, el valor y la veneración a sus ancianos. Vivían en cuevas, de las que han perdurado importantes vestigios como las Cuatro Puertas o la famosa Cueva Pintada de Gáldar. Formaban comunidades y su jefe se denominaba Menzei. El idioma guanche se ha perdido prácticamente, quedando únicamente palabras sueltas. Como todas las islas, Canarias ha sufrido a lo largo de los tiempos el asalto de piratas y conquistadores. En 1402, Jean Betancourt llegó a Lanzarote, emprendiendo la conquista de las islas. Tras largas luchas, logró someter a sus habitantes. Santa Cruz es la capital de Tenerife y está situada en la antigua playa de Añaza. Aún se conserva el barrio del Cabo, donde se formaron las primeras agrupaciones de chozas que fueron el origen de la ciudad. La Iglesia de la Concepción, de 1511, reconstruida tras un incendio a principios del siglo XVIII sobre cinco naves. La Iglesia de San Francisco, de estilo barroco, construida sobre el antiguo convento de San Pedro de Alcántara. Hoy es una ciudad tranquila, con excelentes parques como el de García Sanabria, en el que se combina la naturaleza con el arte contemporáneo. En 1657, el más terrible de los piratas, Blake, trató de conquistar Santa Cruz, perdiendo 500 de sus hombres. La ciudad se fue fortificando. Sancho de Herrera levantó en 1464 una torre. Fernández de Lugo, una fortaleza. Después, el Castillo de Paso Alto, donde se conserva el cañón Tigre que arremató el brazo al almirante Nelson en su ataque en 1797. En la Plaza de España se levanta el Palacio del Cabildo, junto al puerto, que se muestra majestuoso con sus ferries, los modernos jetpoil, que casi sobrevuelan el agua tomando curvas increíbles. Los antiguos lavaderos públicos, hoy convertidos en sala de exposiciones. Junto a Santa Cruz, y casi pegadas por la expansión de ambas, se encuentra la laguna, fundada por Fernández de Lugo, hecho que se conmemora en la plaza dedicada al adelantado. Grandes casas señoriales, como la Casa Lercano, que data del siglo XVI, con claras reminiscencias genovesas, con espléndidos patios interiores y su chimenea, de estilo lagunero, uno de los pocos ejemplos que perviven. Hoy ha sido rehabilitada para acoger el Museo de Historia. El Palacio del Obispado, con su excepcional fachada y su armonioso patio. La Catedral, escoltada por inmensas palmeras que parecen no tener fin. La Iglesia de la Concepción, con su gran torre cuadrada que preside toda la laguna. Los huanches encontraron una imagen de la Virgen que trataron con admiración y respeto, llevándola hasta la morada del Menzei de Wimar, hasta que Antón Huanche se convirtió al cristianismo y la trasladaron a una cueva donde la veneraban. Hoy, la Basílica de Candelaria, custodiada por estatuas de lava, rememora aquellos hechos. El fértil valle de la Hordava, con su brusca caída hacia el mar, donde se combinan armoniosamente el blanco de las casas, el verde del valle y los azules índigos y aniles del cielo y del mar. Sus casas, de hermosos balcones cargados de tradición. En la Hordava se conserva a un activo uno de los pocos molinos que sobrevive. En él, se sigue elaborando artesanalmente el gofio. El maíz o el trigo se tuestan siendo molido en piedras tradicionales. El puerto de la Cruz, con su diminuto y pintoresco puerto que le da nombre, es uno de los mayores núcleos turísticos del archipiélago. Una ciudad limpia y cuidada, con una vegetación exuberante y que conserva con asombroso acierto gran cantidad de casas de típico estilo canario, que embellecen los paseos por las estrechas callejuelas de rico carácter. El centro más importante de reunión se sitúa en la Plaza del Charco. La bella ermita de Santelmo, rodeada de plataneras, fundada en 1780 y dedicada al patrón de los marineros. Diseñado por César Manrique, uno de sus mayores atractivos reside en las piscinas del lago Martianez, complejo de piscinas, fuentes y lagos de agua de mar. Recibió el Premio Internacional de Ecología por su diseño exquisito. También hay que destacar su jardín botánico, creado por Carlos III en 1778 y que cuenta con ejemplares de árboles de gran valor. En Icod, se alza majestuoso el más hermoso y antiguo ejemplar de drago existente en el mundo. Proust señala que representa los últimos vestigios de una flora reducida al archipiélago. Durante la Edad Media, se utilizaba su sabia para preparar pócimas y ungüentos. Icod de los Vinos ha adquirido gran prestigio en la elaboración de vinos, ya que en el pasado proveían las bodegas de la Marina Imperial Británica. Tradicionalmente elaboran vinos blancos de color dorado y a veces teñidos por incluir también uva tinta. Otros vinos de las islas también han adquirido fama como el seco y semiseco de Lanzarote, elaborados con uva balmasía ligeramente afrutados. Y los del hierro, partiendo de las variedades listán y vermejuela. Al llegar a las cañadas del Teide, el corazón del visitante se sobrecoge ante la magnificencia del espectáculo de piedra y lava retorcida, que adopta las más excepcionales formas en un capricho de la naturaleza. Atrás quedó el verdor y la frondosidad, para dar paso a la desolación creada por las repetidas erupciones volcánicas, que han configurado un entorno de acentuado dramatismo. La grandiosa mole del Teide, con sus 3.717 metros sobre el nivel del mar, rodeada de un sempiterno mar de nubes. No en vano Herodoto, la llamó la columna del cielo. Más allá nos encontramos en el inmenso llano de Ucanka, donde se distinguen con absoluta claridad los ríos de lava. Existen en esta zona gran número de cuevas aborígenes. A los hombres del campo se les llama magos y son los únicos que conservan restos de la antigua forma de vestir. Aunque siempre han variado entre las islas y aún dentro de cada una de ellas, el atuendo masculino típico consistía en un calzón corto con botones a ambos lados, zaragüellos blancos y camisa blanca, faja roja muy ancha y una manta que cae desde los hombros hasta casi los pies. El atavío femenino en una falda ancha de muchos colores predominando el negro, el rojo y el amarillo. Se recoge a un lado dejando verla en agua almidonada, blusa blanca y un sombrero de paja ladeado sobre el pañuelo. La isla de Gran Canaria con su peculiar forma redondeada está formada por un macizo de rocas de origen eructivo. La acumulación de lavas y rocas magmáticas originaron en una cúpula central cuya mayor altura son los pechos a 1950 metros del mar. Las Palmas fue fundada en 1478 por Juan Rejón asentando un campamento que denominó el Real de las Palmas debido a que en su interior respetaron unas enormes palmeras de gran belleza. Aún se conserva la ermita de San Antonio Abad de 1756. tras la reducción de los últimos núcleos huanches surgieron los dos barrios que han dado origen a la ciudad actual. La Vegueta con su hermosa catedral levantada entre el siglo XVI y el XIX con su fachada neoclásica y su interior gótico. El Museo Colón en esta casa se considera que se alojó el navegante durante la escala de su primer viaje. Era la residencia de los gobernadores y fue adquirida por el Cabildo Insular que la restauró convirtiéndola en museo y centro de estudios canario-americanos. Este magnífico edificio tiene cuatro patios en torno a los que se abren el resto de las dependencias. En el museo se exponen colecciones precolombinas, salas de cartografía de gran valor, instrumentos de navegación, historia de la navegación y seis salas que se destinan a la evolución de la ciudad de Las Palmas. El archivo histórico provincial con su excepcional fachada. El cuidado Museo Canario con importantes muestras antropológicas, armas, cerámica y restos de la cultura guanche. El otro barrio conocido con el nombre de Triana se sitúa a la orilla del barranco de Guiniguada. Desde el primer momento fue un lugar eminentemente mercantil. Calles que nos envuelven con sus edificios de gran identidad. La iglesia de San Francisco que data del siglo XVII. Junto al puerto de la luz, uno de los más importantes de nuestro país, se encuentra la playa de las canteras situada en la dársena. Al lado, la isleta y el viejo y pintoresco barrio de pescadores de La Puntilla. De norte a sur producimos energía llena de luz. Una energía clara que busca lo mejor para todos, el bienestar común. Para conseguirlo, estamos invirtiendo con el máximo respeto que la naturaleza merece. Con toda la luz que une a siete empresas eléctricas en un grupo líder, el Grupo Endesa. Un grupo que se compromete a conservar lo mejor que tenemos. La vida. Grupo Endesa. Ponemos en marcha la vida. Arucas está situada en una vega fertilísima y desde lejos se divisan las torres de su sorprendente catedral. Es en realidad la Iglesia de San Juan, realizada en 1917 en estilo gótico catalán por Manuel Vega Marach, utilizando materia prima local. El mercado de Arucas, lleno de tonalidades y centro de reunión para charlar, ver o simplemente oír a la banda por sus calles, entre los apretados puestos multicolores de los vendedores. En la Cuesta de Silva se encuentra el cenobio Guanche de Valerón, excepcional conjunto de cuevas donde habitaban las vestales indígenas. Hoy guardado por los silenciosos ojos de los lagartos canariones, ejemplares de hasta 50 centímetros de longitud que proliferan en todas las zonas rocosas de la isla. Telde, que también tuvo un papel preponderante en la historia de Canarias. Su iglesia de San Juan Bautista, de estilo gótico mudéjar, se comenzó a construir en 1519, siendo una pequeña ermita a la que posteriormente se le anexionaron las dos capillas y el baptisterio. La Villa de Teror, con sus viejas casonas y sus rincones íntimos. Majestuosa su basílica donde acuden con devoción todos los habitantes de la isla para rendir homenaje a su patrón a su patrón a la Virgen del Pino. El hermoso y exuberante valle de la Angostura y la caldera de Vandama, enorme cráter de un radio de un kilómetro y una profundidad de dos kilómetros. hundida en un repliegue del terreno entre almendros, flores y huertas encontramos Tejeda, dominado por los impertérritos gigantes que lo guardan, el Roque del Nublo, gigantesco monolito de traquita que tiene una altura de 110 metros. Muy cerca el Roque de Ventaiga y el del Fraile. Unamuno lo definió acertadamente como una tempestad de piedra. Hermosos parajes llenos de magia que nos evocan imágenes del ayer como el Barranco de Giniwala o lugares que parecen oasis como Fataga, Firgas, Agaete o Galdar. Tanto Tenerife como Gran Canaria como el resto de las islas invitan al visitante a la práctica de todos los deportes especialmente los vinculados al mar. Sus playas permiten escoger entre los tipos más diversos en Tenerife la asombrosa playa artificial de las Teresitas o las Américas las de arena negra como Candelaria en Las Palmas las playas del Inglés y de Maspalomas con sus interminables dunas sacarianas siempre jugando a tomar caprichosas formas empujadas por los vientos. Todas las islas han desarrollado una esmerada infraestructura turística con destacados complejos hoteleros y una pujante y modélica industria alimentaria. En Canarias se encuentra el Instituto Astrofísico directamente integrado con los observatorios situados en el Teide y en La Palma. Dada la excepcional calidad astronómica del cielo de Canarias se ha creado la batería de telescopios más potente del mundo creando el Observatorio Europeo del Hemisferio Norte. Así, con España participan directamente Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido. En estas instalaciones se diseñan y fabrican equipos para proyectos internacionales tan complejos como el Proyecto SO o el Proyecto Golf. Programas de investigación sobre estructura del universo y cosmología. Estructura de las galaxias. Estructuras de las estrellas. Sismología solar. Estructura y dinámica de la atmósfera solar. Materia interestelar. Sistemas planetarios y un extensísimo programa que hace del Centro Astrofísico de Canarias y de sus observatorios una plataforma de importancia universal. Pero si hay una isla que sobrecoge al visitante, es sin duda Lanzarote. La lava retorcida producto de las erupciones que tuvieron lugar durante los siglos XVIII y XIX cambiaron por completo su fisonomía. El magma se esparció de punta a punta de la isla y la lucha constante del campesino tratando de hacer cultivables estas rocas surgidas de las mismas entrañas de la tierra resulta tan impresionante como encomiable. Estas erupciones que se sucedieron durante más de seis años dieron origen a la montaña del fuego y al volcán de Tinguatón Llegar hasta el parque de Timanfaya en un camello es como sentirse transportado a otro mundo un mundo de ficción de cráteres lunares de polvo desolación soledad una tierra que aún hoy quema los papeles que se depositan sobre ella convierte el agua en vapor o sirve para cocinar con su propio calor Arrecife la capital puerto comercial y pesquero está defendido por el castillo de San Gabriel levantado en el siglo XVI y hoy convertido en museo arqueológico dentro del mismo pueblo se encuentra también el castillo de San José del siglo XVIII y que en la actualidad es un museo de arte contemporáneo otro lugar inimaginable de la isla son los jameos del agua con sus cangrejos blancos y ciegos únicos en el mundo la cueva de los verdes kilómetros de túneles naturales formados por la lava al descender hacia el mar en toda la isla se palpa la presencia de un hombre César Manrique cuyas obras se reparten por todos los rincones y adquieren una dimensión y una personalidad propia en Lanzarote su fundación creada en lo que un día fuera su casa sobre tres burbujas volcánicas brindando soluciones arquitectónicas insospechadas muestra obras de los más prestigiosos artistas contemporáneos grabados de Picasso Miró Tapies Chillida Zóbel del excepcional pintor canario Néstor y del propio Manrique y si se quiere vivir una aventura diferente tenemos la posibilidad de embarcar en el Marea Errota una goleta de velacho de 24 metros de eslora y que con todo su velamen desplegado majestuoso surca la costa permitiendo la travesía desde Arrecife hasta Playa Blanca en un viaje en el que los turistas no se libran del clásico ataque pirata el folclore ha tenido siempre una importancia fundamental en todas las islas que baila en todos los pueblos y en la misma capital y en la misma capital y en la misma capital en el hierro la berlina es un baile sin igual el pasillo es embarcado en una pareja graciosa es todo lo que hace falta pa' bailar esa vinosa pa' bailar esa vinosa pa' bailar esa vinosa el pasillo es embarcado en una pareja graciosa las motitas en la ibique con su garba es un salero no muestran que todos cuentan los desplazados con los sombreros desplazados con los sombreros desplazados con los sombreros las motitas en la ibique con su garba es un salero denominada la isla bonita por su frondosidad tiene en su centro el mayor cráter del mundo la caldera de taburiente donde la erosión ha labrado una gran depresión dejando al descubierto los materiales basales a una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar y cuyas crestas llegan a una altura de 2.426 metros la caldera de taburiente es hoy parque nacional el lomo de las chozas asentado sobre un precipicio de mil metros de profundidad su capital Santa Cruz de la Palma ha sido uno de los más importantes centros comerciales del archipiélago desde el siglo XVI se conservan algunos edificios de la época de la conquista como la iglesia de San Salvador y el ayuntamiento en los barrancos del Julán se conservan gran cantidad de interesantísimos petrógrafos bimbaches la gastronomía es otro de los aspectos más peculiares del archipiélago el pastel elaborado con pescado triturado mezclado con nata líquida y huevo ligeramente batido el dorado a la sal una vez limpiado se recubre de sal gorda y se mantiene al horno la sama el chelme que son pescados de profundidad las viejas y el sempiterno mojo en sus variantes verdes y rojas elaborado con aceite ajo pimentón y guindilla la abrupta gomera última escala de Colón en su viaje a América conserva con veneración la casa del navegante el pozo de la aduana condal de donde tomó el agua que llevaría hasta América la ermita de San Sebastián nuestra señora de la Asunción aquí oraron Pizarro Cortés Orellana antes de emprender sus viajes a América el parque de Garajonay con sus bosques de la urisilva un tipo de vegetación que cubrió grandes zonas del Mediterráneo durante el periodo terciario y que hoy ha sobrevivido únicamente en zonas muy reducidas de la región macaronesica declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO nos transporta un mundo sorprendente de formas vegetales formado por viñáticos laureles hallas y brezos los roques de Agando Zarcita Ojila y Carmona el mejor ejemplo de morfología de aguja y un patrimonio único en el mundo el silbo gomero la sabia adaptación del lenguaje a las distancias impuestas por la accidentada orografía de la isla conversaciones que rasgan el aire conversación entre pastores uno pregunta a otro si ha visto a su cabra morisca y éste le contesta que no la ha visto y otra admirable adaptación del pastor al terreno la utilización del astia una barra fabricada del corazón de la ya vieja con el que se bajan las montañas con gran celeridad el museo etnológico Virgilio Brito en Hermigua el hierro la más pequeña de las islas también fue castigada por violentas seducciones volcánicas que dibujaron caprichosamente los lagiales de su suelo fuerte ventura con sus inmensas playas de Sotovento y Barlovento en la península de Jandía el canario es un pueblo al que le gusta divertirse y aprovechar la vida al máximo y especialmente en las fiestas del carnaval 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 que han mantenido ininterrumpido a lo largo de los años y donde todos los pueblos y ciudades se vuelcan para lograr cada vez un mayor esplendor sus comparsas desfiles y carropas y la hermosura de sus mujeres compiten con la belleza de una tierra inolvidable y la hermosura